Estamos viendo los últimos días de la materia de macroeconomía. Estuvimos viendo qué era el PIB y, bueno, ya estudiamos sus características, cómo lo calculamos, cómo lo medimos. Y hoy, antes de iniciar con la siguiente variable macroeconómica, voy a terminar. Es algo muy importante hacer una diferencia entre el PIB y el PNB. El PIB, como ya hemos dicho, es el Producto Interno Bruto y es todos los bienes y servicios que produce un país en un año, en un determinado tiempo, que generalmente para cuestiones macroeconómicas y de comercio internacional se mide en un tiempo de un año. Y vamos a explicar hoy qué es el Producto Nacional Bruto y cuál es su diferencia, porque hay mucha gente que lo confunde. Entonces, recapitulando, el PIB es la renta total generada en nuestro país y comprende la renta generada por los ciudadanos que trabajan en nuestro país, pero no la renta generada por nuestros co-ciudadanos que trabajan en el extranjero. Pues esa se computará en el PIB de ese país extranjero. Entonces, en pocas palabras, el PIB son todos los bienes y servicios que se producen en un año dentro del territorio nacional. Ahora, el PIB es la renta total generada por los ciudadanos de un país y comprende la renta que generan los ciudadanos del propio país en otros países, pero no la renta generada dentro del propio país por los extranjeros. Entonces, el PIB, Producto Nacional Bruto, es toda la renta general, es decir, todo lo producido de bienes y servicios por los ciudadanos de un país y también comprende lo que generan los ciudadanos del propio país en otros países. Hay que tenerlo bien ubicado. Es decir, yo tengo una empresa, mi RFC y mi domicilio fiscal están ubicados en México y entonces yo invierto en Guatemala. Todo lo que genere en Guatemala también se va a reflejar en el PNB. En el PIB no, en el PIB solamente va a ser única y exclusivamente lo que mi empresa está aquí. Un ejemplo muy claro, BIMBO. BIMBO es una empresa transnacional. Entonces, para el PIB va a juntar todo lo que produce BIMBO en México durante un año, nada más. Para el Producto Nacional Bruto va a juntar todo lo que produce BIMBO en México y todo lo que produjo BIMBO como empresa mexicana en Guatemala. Entonces, todo lo que produce en Guatemala BIMBO también se va a ver reflejado como ingreso para nuestro país. Por eso es que es lo más importante en ese sentido entender que cuando hay mucha inversión extranjera en nuestro país, sí nos ayudan jóvenes, sí genera desarrollo, sí genera crecimiento, pero no pierdan de vista que las ganancias, los números macros se va para el país de origen. Por eso es que el estar invirtiendo en otros países o que vengan a invertir en México propiamente, pues es bueno porque, repito, genera empleos, crecemos económicamente, etc. Pero a la vez, pues termina siendo contraproducente porque ese registro de ganancias no lo vemos en nuestra balanza de pagos internacionales. Pero cuando es al revés, pues obviamente, por ejemplo, pongo el ejemplo de BIMBO, que es clarisísimo, pues entonces sí nos conviene, va a tener empresas como BIMBO, como Grupo Salinas, que también ha exportado el concepto de Electra a otros países, todo eso nos conviene. Entonces, al final del día, eso es el Producto Nacional Bruto. Entonces recuerden, el PIB, todos los productos y servicios que ingresaron a México o que se produjeron en México por productores mexicanos aquí en el territorio nacional o productores extranjeros, recuerda, pero en territorio nacional. Y el Producto Nacional Bruto va a incluir a todos aquellos mexicanos, mexicanos nada más, que tengan empresas fuera de México y todo lo que produzcan en esas empresas se va a venir reflejado aquí. Entonces, es importante hacer esa diferencia para cuestiones macroeconómicas. Y ahí estaríamos cumpliendo este tema y pasaríamos a otro muy importante, que es otra cosa sumamente importante, el tipo de cambio, chicos. Tipo de cambio, y voy a explicar hoy qué es el tipo de cambio y la importancia del mismo, ¿no? Entonces lo tienen en pantalla, vamos a hacer qué es la definición del tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda nacional de una moneda extranjera. El tipo de cambio es el precio de la divisa y esa última es la moneda extranjera que poseen los agentes económicos del país. Actualmente este valor es determinado por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, lo importante aquí, jóvenes, dejenles, les busco otra presentación. Les voy, el concepto es correcto, pero me gusta más otra presentación que tengo por aquí. Denme unos minutos, pero les voy comentando. El tipo de cambio es como decía, ¿cuánto va a valer mi moneda en contra de la otra moneda, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la misma, no? Entonces, hay una premisa muy importante que hay que identificar, ¿sale? En este sentido, el tipo de cambio debe, chicos, debe ser regido por la oferta y la demanda, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar por qué debe ser así. Es decir, la oferta y la demanda a nivel internacional es el que debe darle el valor que amerita, ¿sale? No más y no menos. Entonces, vamos a estar perfectando. ¿Qué onda, Alfred? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok, llegaste justo a tiempo para empezar a ver el tipo de cambio, ¿sale? Que es ya la media hora de estadísticas en los fue, mi estimado Alfred. Pero vamos a trabajar en macro, ¿sale? Y vamos a ver hoy el tipo de cambio, por si quieres anotarle ahí. Tipo de cambio. Y es justamente lo que estaba empezando a explicar. Ahorita te lo comparto en la parte. ¿Qué materia es, profe? Visión macroeconómica. Ah, y luego la de estadística está bien. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues, este, ¿cómo le hacemos ahí? Pregúntale al director. Yo no tengo problema, yo soy bien barco. Y no le cobro nunca nada al direct. Entonces, si nos abra ahí un espacio para recuperar la media hora, la próxima semana, pues, ya que me diga. Y yo te veo, Alfred. Vamos, pónganse la mano. Oye, profe, ¿nos va a abrir un espacio? Sí, si quieren el lunes. Hoy sí les diría que no, porque tenemos dos sesiones. Ahorita de 7 a 8 y de 8 a 9. Ajá. Pero el lunes, este, sí, con gusto. ¿El lunes a qué hora, director? Este, pues, desde las 5 se puede. Pues a las 5, Alfred, ¿te parece? Va, sí. Va, entonces el lunes a las 5. A las 5. Vale, dale. Para ya ligarnos. A las 8 nos vamos a hacer ahorita para lo del proyecto, ¿da, profe? A las 8. Y ya nos ligamos. Vamos, Alfred, ¿te parece 5 y media? 5 y media, Jorge. Sí, está bien. Para ligarme a mi clase de 6 a 7, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Qué me ha hecho nada? 5 y media, Alfred. Ahora, claro. Vale. Entonces, venga, Alfred, vamos a ver este tipo de cambio, ¿no? Que es otra variable económica, macroeconómica. Acuérdate, ¿cuáles hemos visto, Alfred? Vimos el Producto Interno Bruto y vimos la de inflación, ¿te acuerdas? Hemos visto Producto Interno Bruto e inflación. Si quieres, cámbiate para que puedas apuntar, Alfred. Gracias. 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 Ya, listo. Listo. Entonces, te decía, Alfred, que habíamos visto ya dos variables macroeconómicas, Alfred. Habíamos visto el Producto Interno Bruto y lo que es la inflación, ¿sale? El PNB. Ajá, el PNB y la inflación, ¿sale? Ajá. Ok. Ahora vamos a poner una tercera, Alfred, ponle tipo de cambio. Esta es otra variable macroeconómica. Tipo de cambio, ¿sale? Entonces, Alfred, el tipo de cambio es el precio, como lo ves en pantalla, es el precio de la moneda nacional en moneda extranjera, ¿sale? Los tipos de cambio resultan una importante información de bienes capital y servicios. Se realiza a través de divisas, ¿sale? Actualmente, este valor lo determina la oferta y la demanda. Entonces, Alfred, este término tú ya lo manejas sin ningún problema en el sentido que lo has incluso, yo me supongo que has hecho cambio de pesos a dólares o dólares a pesos, ¿no? Entonces, tú ya sabes perfectamente que el tipo de cambio es el valor de tu moneda con respecto a la otra moneda, ¿sale? Y este valor, Alfred, ahí esto sí, grábatelo, debe de determinarlo la oferta y la demanda. ¿Sabes por qué era importante que estuvimos viendo en microeconomía oferta y demanda, ¿te acuerdas? Porque cuando ya llegamos a cuestiones macro de comercio, pues ya entonces yo ya asumo que tú recuerdas que es la oferta y tú recuerdas que es la demanda y cómo se manejan estas leyes. Acuérdate que dice la ley de la oferta que entre más caro es un producto, más oferta nos dan. Y la demanda nos dice que entre más caro es un producto, menos demandamos, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, Alfred, lo que dice esto del tipo de cambio es el mercado, Alfred, el mercado de bienes y servicios y cómo se mueve y cómo se comercializa es el que va a determinar el tipo de cambio. ¿Por qué, Alfred? Alfred, porque un mercado, la economía de un país nos va a marcar la fortaleza. Por eso es que tiene que ver con el PIB. Si nuestro Producto Interno Bruto está siendo muy fuerte en México y estamos produciendo grandes cantidades para exportar, entonces quiere decir que nuestro tipo de cambio, ¿cómo va a ser, Alfred? Muy fuerte, porque nuestra economía está fuerte, porque nuestros mercados están fuertes, están poderosos. Pero tú y yo sabemos que esa es una realidad desafortunada en nuestro país, pero estamos al revés, ¿no? No estamos tan fuertes en esos términos. Ahora vamos a ver que los tipos, hay varios tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, que es el tipo que se representa, representa el precio de una unidad de moneda extranjera, expresando en términos de moneda nacional. Variaciones de tipo nominal, como la apreciación, cuando la moneda sube el precio con respecto a otra, y la depreciación cuando baja un precio con respecto a la otra. ¿Sale? Esto es tan sencillo como, ¿qué es el tipo de cambio nominal, Alfred? Lo que vale una moneda. Si tú ahorita googleas y le pones cuánto vale el peso contra el dólar, seguramente te va a anunciar que está entre 19 y 22 pesos. Eso es lo que significa el tipo de cambio nominal. El valor de la moneda. Cuando esta sube, pues es una apreciación. Cuando nuestro peso pierde, pues se deprecia. ¿Sale? Entonces, ese es el tipo de cambio nominal. Ahora, el tipo de cambio real, Alfredo, ¿no? Te lo voy a explicar para no leer tanto la diapositiva. El tipo de cambio real, Alfredo, tú ya sabes, ¿no? Que tu peso, un peso mexicano, que aquí tengo, ¿sale? Un peso mexicano, vale 22, más bien un dólar, vale 22 pesos. Un dólar vale 22 pesos, ¿no? Entonces, en el tipo de cambio real, Alfredo, es cuánto, cuánto productos, cuántos bienes y servicios, tú alcanzas a comprar con un, con un, con 22 pesos en Estados Unidos. ¿Sale? Eso ya lo real, porque es cuando ya lo... Te escucho. O sea, es el peso, lo que en realidad vale la moneda ya, ¿no? Ese es el tipo de cambio real. Lo que, el tipo real es, ¿qué tanto puedes comprar con ese cambio nominal? ¿Ya me expliqué? Tú tienes un tipo de cambio nominal que te dice que un dólar vale 22 pesos. Ahora, lo real, lo real es, ¿cuánto te alcanza para comprar algo con 22 pesos allá? Exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Ahora, está el tipo de cambio, este, ay, déjame subir esto, porque no... Direct, échame la mano. ¿Cómo puedo subirla, George? Jorge, ¿cómo puedo quitar la barra de aquí? ¿A cuál? La barra de, donde está el micrófono, la pantallita. Ah, dale click a tu presentación y tienes que esperar unos segundos. Ya se ve bien. La de arriba, es que yo no la... A mí me bloquean los títulos, la de arriba. O si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. ¿Vale a compartir? ¿Vayan habiendo olido el profe? ¿Eh? No, me sigue bloqueando. Bueno, de ahí modo. Dice, tipo de cambio, déjalo ver un chiquito, Alfred, y ahorita te lo comparto en grande. Tipo de cambio, ¿qué dice? ¿Fijo? Tú dime, Alfred, hasta arriba de la izquierda. ¿Fijo? Sí, ahí alcanzo a ver donde dice tipo de cambio fijo. Ah, ok. Ese es el tipo de cambio que tiene que ver con una restricción de nuestro gobierno, Alfred. Este tipo de cambio es cuando vamos a pensar, Alfred, que tú eres el secretario de Economía de México y junto con el director del Banco de México, vas a darle un tipo de cambio fijo al país. ¿Sale? Por eso dice el lado derecho, se establece un control de cambio, se crea un instrumento legal, es decir, un decreto que establece que todas las operaciones de compra y venta de una moneda extranjera se realicen a un tipo de cambio específico. ¿Sale? Siendo ilegal cualquier operación a un tipo de cambio distinto al establecido, Alfred. Ahora, eso suena padre, Alfred, porque tú podrías decir como presidente de México o secretario de Economía, ¿sabes qué? Que el peso, voy a hacer un tipo de cambio de un dólar por cinco pesos, punto. ¿Sale? Pero tú, Alfred, que ya eres un estudiante, que ya empiezas a ser un profesionista, tú sabes, porque ya te expliqué en Microconomía y lo que vamos a ver, que esto no es una realidad. Porque aunque tú pusieras, aunque tú forzaras legalmente, porque tienes el poder en tu país, para decir que un dólar vale cinco pesos, lo puedes hacer, Alfred. ¿Pero con qué estás golpeando? Con el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Estás forzando al mercado. Si el mercado no te está favoreciendo, Alfred, si no estás produciendo, si no estás exportando, si no está, hay un crecimiento en tu economía, entonces, ese tipo de cambio fijo que tú estableces va a caer o vas a meter en una crisis económica a tu país, porque no estás dejando que la ley de los mercados, la ley de la oferta y la demanda sea la que le dé el valor a tu moneda. ¿Sabes? Sí, por un momento vas a ayudar a tus ciudadanos, por un momento, ¿verdad? Porque van a sentir lo que hablábamos del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, van a creer o van a, vas a hacerles creer por el tipo de cambio nominal que vale cinco pesos un dólar. ¿Pero qué va a pasar, Alfred, cuando vayan al tipo de cambio real? Pues es cuando les va a caer el 20 que su dinero nuestra economía no le alcanza para comprar bienes y servicios como aparentemente tú les estás vendiendo la idea. Entonces, este, pues, lo que está pasando en Cuba, ¿no? Lo que pasa en Cuba. Exactamente, exactamente, lo acabas de ejemplificar perfectamente. Entonces, este tipo de cambio fijo, pues, no nos sirve absolutamente de nada, ¿sale? Luego tenemos otro tipo de cambio que es el tipo de cambio, me lees la parte de arriba porque no alcanzo a ver. Flotante. Flotante. Ese tipo de cambio, Alfred, es el que manejamos en México y es el que manejan las economías más saludables en el mundo, ¿sale? Es el mercado que, ¿qué dice ahí, Alfred? Se registra y se mide por medio de la oferta y la demanda sea, deja que estos mercados determinen el comportamiento de las monedas, ¿sale? El Banco de la República o el Banco de México, como le quieras decir, no interviene para controlar el precio. Entonces, Alfred, es cuando dejamos que el peso fluya, fluctúe, ¿no? Dependiendo cómo amaneció el petróleo en México, pues, eso nos va a ayudar o no. Dependiendo cómo estamos exportando productos, eso nos va a ayudar o no. Pero ya no le vamos a jugar a ganarle, a apoyarle y a hacer cosas que a la larga, por medio del tipo de cambio fijo, nos perjudique. El tipo de cambio fluctuante es lo mejor porque al final de cuentas es lo que te da una idea de cómo va tu economía, ¿sale? Ahora te voy a decir una cosa, Alfredo. Si vemos que la economía se está cayendo a pedazos, pues, tenemos que estabilizar el sistema monetario, ¿no? Entonces tampoco un gobierno puede dejar que el peso se desplome, desplome. Pero eso, vamos a ver, es otro tipo de cambio que ahorita vamos a ver. Pero lo ideal es que fluctúe, ¿no? Según esté el mercado de la oferta y la demanda, según esté nuestra economía, dejamos que esto avance, ¿sale? Y entonces podemos tener una mejor realidad económica de nuestro país. ¿Vamos bien hasta ahí, Alfredo? hemos visto... Pero eso también puede afectar porque ya ahorita pues ya todo está globalizado, ¿no? Pues eso te decía, Alfredo, que al estar todo globalizado y lo analizas bien, los países débiles como nosotros sí tenemos un problema. Por eso es que el gobierno de vez en cuando tiene que intervenir, ¿sale? para poder estabilizar la moneda. Ahora, Alfredo, no creas que... Acuérdate de esto, nosotros vivimos en una comunidad internacional, Alfredo, nosotros pertenecemos a una comunidad, mucha gente no ha entendido, Alfredo, y eso quédatelo en esta clase, guárdalo en tu mente y en tu entendimiento. Tú como vives en tu casa, tienes vecinos, Alfredo, y si tu vecino lo asaltan o entran a su casa a robarle, ¿te afecta a ti? Claro que sí, porque puede ser el próximo, ¿sale? Si a tu vecino se le inunda su casa, quiere decir que hay un error tal vez en las tuberías y te puede pasar a ti, sí te afecta, Alfredo. Igual al revés, si a ti te asaltan ahí le afecta. Entonces, todos vivimos en una comunidad, en una colonia, ¿sale? Entonces, si tú pierdes tu trabajo o dejas de vender, la afecta a Haller porque vas a tener que darte de baja, ¿sale? Y nos afecta a Jorge y a mí porque empieza a haber una carencia de empleo, ¿no? Entonces, igual pasa en el mundo, porque lo que pasa es que la gente está tan despersonalizada de lo que pasa, tan sumergida en sí, que no agarra la onda. Entonces, nosotros vivimos en una gran comunidad. Entonces, México, aunque es un país, Alfredo, es una persona. Yo a mí siempre me gusta explicarlo así. México es una persona, ¿sale? Entonces, si a México, si a México le pasa algo, le afecta a todos los países, a todos. Tarde o temprano va a tener una consecuencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tú mencionabas de Cuba, Bolivia, Venezuela, podemos decir varios países así, todavía, Alfredo, escucha bien, todavía no los intervienen, pero va a llegar el momento en que van a entrar a intervenirlos porque no pueden hacer lo que se les pegue a la gana. ¿A poco, Alfredo, a tu vecino deja que tú llegues y te estaciones en su cochera? ¿Verdad que no? Tampoco puede hacer lo que él quiere ni tú lo que tú quieres. Entonces, hay países que no han entendido que vivimos en una comunidad internacional. Entonces, ¿qué pasa, Alfredo? Es muy buena tu pregunta y lo vamos a ver después, pero te doy un adelanto. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, es el encargado de cuidar el tipo de cambio de todos los países. Entonces, cuando ve que México está ya cayéndose, que ya no puede aguantar, lo que hace es que le da un préstamo para que estabilice lo que hemos platicado, Alfredo, estabilice sus balanzas de pago, ¿sale? Estabilice la balanza comercial, estabilice la balanza de servicios, la balanza de capitales, le mete dinero para que México no se caiga a pedazos. Entonces, por supuesto que cuando hay una situación delicada, Alfredo, como bien lo analizas, que nosotros tenemos una desventaja, cuando ya nosotros, Alfredo, como país no podemos resolverla, llega el FMI y otros países y nos sacan, como decimos, las papas de norma, ¿sale? Pero es muy buena tu apreciación. que esos cuates pues son son unos cárteles que nada más se dedican a eso. Ah, pues sí. Es como, diríamos nosotros, Alfredo, ¿cómo se llaman los que son de aquí, los usureros, ¿no? Son usureros. Son usureros. así son. Se dedican nada más a ver países así y es que ayudarlos. Y se los comen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sale? Ahora bien, ¿me lees el título? Porque no lo veo. ¿Tipo de cambio qué? El título, Alfredo, ¿arriba? Sí, ¿tipo de cambio sucio? Sucio, gracias. El tipo de cambio sucio es lo que te decía, Alfredo, cuando un país ve que hay fluctuaciones bruscas en la moneda que se está cayendo, ¿qué es lo que hace? Lo estabiliza, ¿sale? Le mete dinero y ahí se interviene, Alfredo, ahí se interviene y le mete lana y ¿sabes qué? Detiene por completo la caída y entonces sí puedes marcar un tipo de cambio. Ya no dejas, ¿no? Imagínate cómo estaría el asunto si dejamos que México se vaya a un peso, a 50 pesos por dólar. Estaríamos casi perdidos. Entonces, México jamás, el gobierno jamás va a permitir eso. Entonces, puede bloquear la caída y puede establecer y fijar solamente como emergencia, Alfredo, solamente como emergencia puede fijar un tipo de cambio, pero solamente por emergencia. Nada más, ¿sale? Y ya te expliqué que cuando México no puede resolver el asunto, lo que vamos a ver ahorita, entran los organismos internacionales y pues como tú bien dices, abusan de nosotros, pero nos prestan el dinero y al final pues se adueñan de nuestros países. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, pues así funciona el sistema. Ahora, hay clases de tipos de cambio a la par, bajo la par y sobre la par. A la par, cuando la moneda nacional es igual a la moneda extranjera. Hay un equilibrio entre la oferta y la demanda extranjera. Entonces, Alfredo, es cuando, uy, nuestro sueño va a girar, va, Alfredo, que el peso valía lo mismo que el dólar, ¿no? Eso es un tipo de cambio a la par, ¿no? Un dólar por un peso sería, sería lo ideal, ¿no? Bajo la par, cuando hay que dar más monedas nacionales por una extranjera. Hay escaseos de divisas en el mercado. Como nos pasa. Exactamente, nosotros tenemos que dar más monedas por el dólar, ¿sale? Y sobre la par, al revés, los Estados Unidos, ¿no? Ellos dan menos monedas por el, por su dólar, ¿no? Entonces, le damos eso. Exactamente. Entonces, pues nosotros realmente, Alfredo, quitamos los países de Centroamérica y algunos países de África, pues siempre estamos bajo la par, ¿no? Este, y sobre la par, pues solamente con países sumamente pequeñitos como El Salvador, Guatemala, ¿no? Guatemala. Y esos países que podemos darles la vuelta. Y bueno, ponemos a la talla, ¿no? Exactamente. Así es, Alfredo. Conclusiones. Los tipos de cambio dan la información de las monedas de los diferentes países para realizar transacciones internacionales. Ya lo sabemos, Alfredo, un tipo de cambio que te está anunciando, pues, cómo está económicamente ese país y qué transacciones puede soportar a nivel internacional. ¿Sale? Entonces, Alfredo, bien importante para ti porque si tú un día quieres exportar tu producto, pues lo que te conviene ver es su tipo de cambio. Eso te va a decir mucho de ese país, ¿no? Si su tipo de cambio anda en la calle, híjole, pues ya sabes que vas a un país inestable económicamente. ¿Sale? Ahora dice, en el segundo punto, con los tipos de cambios flexibles se aumenta la competitividad internacional del país y sus exportaciones. Es decir, Alfredo, cuando dejamos que la oferta y la demanda sea la que conduzca el tipo de cambio por medio de una sana competencia, Alfredo, entre productores, entonces dejamos que es lo más sano para la economía. Ahora, el tema, Alfredo, tú siempre tienes comentarios atinados en ese sentido, es que para nosotros es bien raro eso, ¿verdad, Alfredo? O sea, nos hablan en chino. ¿Por qué? Porque si hablamos de competitividad, México no tiene. Sinceramente, muy pocas empresas mexicanas pueden competir a nivel internacional. Entonces, pues al final del día, pues eso es poco entendible para nosotros, pero por ejemplo, un tiro entre Alemania y Estados Unidos a nivel carros, ah, pues ahí ya cambia el asunto, ¿no? Porque hay competitividad. Ambos países se venden productos, ¿no? Los carros americanos allá y los alemanes acá. Entonces, hay una competitividad, ¿no? Y entonces, por ende, el mercado, la oferta y la demanda fluye mejor, ¿sale? Los chinos y los japoneses igual, los autos. Exactamente, entre ellos pueden comercializar y todo fluye muy bien, como el comercio internacional lo marca. Y luego dice, las principales economías del mundo, Estados Unidos, Europa y Japón, han adoptado el esquema de tipo de cambio variable. Las monedas del resto del mundo se vinculan de alguna manera a las tres monedas, líderes, dólar, euro y yen, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos tres grandes países que dominan el mercado, ¿sabes cuál hay? Anota otra, Libra Esterlina, Valper, la Libra Esterlina que no es parte, ajá, no es parte de la Unión Europea y es la cuarta moneda también poderosa. Entonces, todas las demás monedas nos, nos regimos o nuestro parámetro son esas cuatro monedas, el dólar, el euro, dólar americano, euro, europeo, el yen japonés y la Libra Esterlina de los ingleses, ¿no? Entonces, esas son las cuatro monedas que son las que están marcando el paso y se dejan dirigir por medio de la oferta y la demanda. ¿Está levanté? Y con eso concluimos tipo de cambio el día de hoy. ¿Tienes alguna duda, comentario? No, profe. Perfecto. Entonces, ya a nivel macro ya estudiamos el concepto de macroeconomía, ¿de acuerdo? Ya vimos esa introducción, ya vimos inflación, ya vimos producto interno bruto y ya vimos tipo de cambio. El siguiente viernes vamos a ver desempleo, ¿sale? En macro vamos a hablar del desempleo que son todas las facciones macroeconómicas que afectan la economía internacional y por ende al comercio internacional, ¿sale? Entonces, hay que estar muy atento en todos sus puntos. Y bueno, pues nos vemos el lunes, Barfred, cinco y media, ¿no me dejes? El lunes, cinco y media. Cinco y media para ver la clase de estadística de hoy y ya nos seguimos con lo de administración, ¿sale? Ok. ¿Vale? Gracias, un fin de semana. Igualmente, Barfred, tengas un agradable descanso, cuídate mucho. Bye, bye. Entonces, a las ocho, profe, nos vemos. Sí, por favor, Barfred. Sí. Bye. Chao. Chao. Gracias.